Un nódulo tiroideo es la presencia de una bola como tal, un tumorcito como tal en la glándula tiroides. Y ese nódulo puede ser líquido o puede ser sólido. Y eso lo vemos a través de un estudio que es el ultrasonido. Y ya dependiendo cómo esté desde el punto de vista clínico, si es hiperfuncionante, si es hipofuncionante, que es rarísimo, o es eufuncionante, o sea, con función normal, ya decidiremos qué vamos a hacer con ese nódulo. Aunque siempre la presencia de un nódulo implica que tengamos una serie de precauciones.